Y exclusiva para Sonido W Purito corazón Arena tropical Un sentimiento Yo no te olvido mi amor Salud, salud Dicen que el tiempo No borra todo La distancia En el olvido Yo no he podido Te llevo dentro Te siento mía Tan solo mía Te imagino En el amor En mis noches De pasión A veces me propongo En olvidarte Pero veo que ese en vano No, no puedo Mejor hubiera sido Nunca habernos conocido Para no vivir Para no vivir pensando Volverás Ya no sé Volverás En el amor A veces me propongo En olvidarte En olvidarte Pero veo que ese en vano No, no puedo A la familia A la familia Pardo Music Mundo En el amor 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 En el amor